ha llegado la hora de la redención para el peor chiste de marvel estudios bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge para el momento de esta grabación ya salió el episodio 6 de la miniserie de marvel estudios agatha all alone agatha en todas partes secuela de los eventos de wanda vision y posiblemente conectada con los eventos de doctor strange el multiverso de la locura vamos a hablar con spoilers de este episodio desde que la serie inició hemos visto el camino de un misterioso adolescente la siniestra bruja agatha harness luego de que ella fuese liberada del hechizo que wanda máximos la capturó en el pueblo de westview al final de wanda vision agatha y el adolescente reúnen a un aquelarre improvisado de brujas para entrar en el sendero de las brujas un misterioso camino lleno de pruebas de resistencia en donde al final se encontrará un poder inimaginable agatha desea este poder para enfrentarse a la hechicera de la muerte río vida el misterioso grupo los siete de salen mientras que el adolescente tiene otro objetivo al igual que las otras brujas la producción de los guiones han tenido la mejor calidad que muchos de los proyectos recientes de marvel estudios y disney plus se puede decir que los episodios han seguido una fórmula que va de la siguiente manera en la que la red recorre el sendero encuentra una casa que en realidad es una prueba para una de las brujas que está diseñada con referencias a series de épocas pasadas basadas en algún secreto del pasado de las brujas pero el proceso fallece una de las brujas la primera de estas fue la señora har que no está claro si tiene o no un potencial mágico tampoco descartamos que alguna de las fallecidas regresa al final de la miniserie que no estén realmente muertas solamente retiradas de la trama hasta nuevo aviso en los episodios 5 y 6 es revelado que el misterioso adolescente que hasta este momento había ocultado mágicamente su identidad es realmente billy kaplan un joven judío que falleció durante la batalla de wanda vision y esto causó que el alma de billy maximoff el hijo de wanda entrará en el cuerpo de billy kaplan billy maximoff y su hermano tommy habían sido creados por la magia de wanda en el primer episodio de la serie de agatha agatha está atrapada en la ilusión de que está viviendo una serie de investigación de crímenes y que encuentra una escena del crimen con un cadáver muchos pensaban que esta era una manera en la que a través de esta ilusión agatha estaba presintiendo los eventos en los que wanda fallece en el multiverso la locura es posible que este cadáver no sea wanda y que sea de hecho el cadáver de billy kaplan y a través del inesperado regreso de ralph warner billy logra entrar a westview para encontrarse con agatha harness ralph warner es una de las tantas personas del pueblo de westview que fueron manipuladas por agatha y wanda como personajes de comedias de televisión en el proceso de duelo que estaba pasando wanda tras la destrucción de su amante el androide vision de una agencia del gobierno suor había desmantelado a vision y había incluso creado a su propio visión deberíamos saber su destino en la próxima serie visión west ralph warner es un personaje que fue creado exclusivamente para la serie dentro de la serie tomando el papel del hermano de wanda pietro que había fallecido en los eventos de avengers he hecho fultron pero cuando aparece en wanda vision toma el parecido de la versión de pietro que apareció en las películas de x-men debido a los viajes en el tiempo de la película avengers endgame y el estreno del multiverso de la locura esto causó que muchos fanáticos esperasen mucho más del personaje de ralph warner cuando vemos a ralph en la nueva serie de agatha gol alone es revelado que él ha sido una maniureta de agatha obligado a matar a la mascota de los máximos durante wanda vision con la información que ralph le da a billy él continuó a su búsqueda de su hermano tommy en los cómics estos niños son extensiones del demonio mefisto un villano de marvel comics que al ser una versión de el diablo se ha enfrentado a distintos niveles con varios héroes de marvel se mofa de ver débil por usar un traje de demonio manipuló los eventos que han creado los ghost riders también destruyó el matrimonio de peter parker y mary james watson apareció por primera vez en el cómic de silver surfer llegó a salir hasta en videojuegos de silver surfer técnicamente es un villano de la galería de rivales de silver surfer como una figura que busca causar tentación y miseria en el sentinela espacial y solamente por esa razón tenemos la teoría de que mefisto tal vez no aparezca en esta serie mefisto fue mencionado en el episodio 3 de agatha hola long como un posible manipulador de nicolas scratch el hijo perdido de agatha la serie ha hecho todo lo posible para indicar que a pesar de tener el nombre del título agatha no es una heroína y lo que vaya a lograr ella al final del show podrá tener un impacto mayor gracias por acabar este vídeo a la total y nos vemos la próxima dale like y suscríbete